Bueno, estamos con Daniel Pineda, goleador y una de las figuras del Atlético San Martín. Bueno, Daniel, primero, felicitaciones y segundo, ¿cómo te sentís en esta vuelta al club? Y bueno, marcando dos goles para la victoria. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento bien. Los muchachos me han hecho sentir muy bien. Bueno, volvimos y pudimos convertir. Pudimos ganar el primer partido, que es importante. Así que hay que mejorar varias cosas, pero creo que vamos a andar bien. Bueno, ¿cómo viste vos al equipo, a tus compañeros? ¿Cómo se sintieron en este primer partido? La verdad que muy bien, con muchas ganas. Recontramos resultados a un equipo muy duro. Y creo que bastante metido. Así que, como te dije recién, vamos a andar bien. Y creo que hay que mejorar cosas, pero vamos a andar bien. En lo personal, ¿vos cómo te sentís? Te hemos perdido un poco lo visto por tu paso por el sur. Pero bueno, por lo menos en lo personal, te veo como cuando te fuiste. Te veo muy bien, marcando goles. ¿Vos cómo te sentís? La verdad que me siento bien. Estoy bien físicamente, que es lo importante. Bueno, hoy me tocó hacer dos goles. Y no, la verdad que es bastante bien. Así que espero seguir de esta manera. Bueno, en esta vuelta te pedimos un mensaje para la gente. ¿Qué le decís? No, que se arrime, que se arrime apoyarnos. Que vamos a dar vuelta a esta situación. Y que vamos a dejar todo dentro de la cancha para llegar lo más alto posible.